Bueno, a mí me gustaría que nos preguntárais por nosotros, no por el equipo que hemos jugado. Esa evaluación la tendrá que hacer su técnico, que es el que conoce bien. Hoy hemos jugado ante un gran equipo que sabía que tenía que ganar, ha aprovechado muy bien la primera acción que han tenido, que ha sido un error nuestro, que puede pasar en un escenario como este. Lo hemos cometido, lo han sabido aprovechar, son jugadores de gran talento y luego en muchas fases nos ha costado. Sabemos que sobre todo a la contra nos podían generar muchos problemas debido a los jugadores que tienen, especialmente a Leo Messi. Pero bueno, más allá de todo esto, creo que nosotros también hemos tenido nuestras oportunidades y nos vamos con la sensación de que hemos podido competir, pero que si mejoramos en ciertos aspectos quizá daremos un paso más para ser un poquito más competitivos y poder sacar resultados, que al final está muy bien competir, pero esto va sobre el tema de conseguir resultados. Bueno, nosotros utilizamos los jugadores que pensamos que nos pueden dar rendimiento, son profesionales de esto, saben que algunos van a jugar, otros van a participar menos y otros no van a jugar. Lo han de aceptar y nosotros hemos utilizado los jugadores en cada partido que pensábamos que nos podían dar más rendimiento y los demás, como jugadores que son, aprovechar la próxima oportunidad que puedan tener. Bueno, más que lamentar, como he dicho antes, pues nos ha faltado quizá ese extra o mejor de experiencia, en según qué momentos han sido partidos muy exigentes para nosotros, pero más que lamentarme nos vamos con la sensación de que poder jugar a un equipo como Argentina, Colombia o Paraguay durante 90 minutos y ser capaces de sacar resultados contra Paraguay o estar cerca de conseguirlo como fue el día de Colombia o incluso hoy, pues más que lamentarnos nos vamos con la sensación de que hemos de seguir trabajando para, como he dicho, competir y sacar mejores resultados en la próxima edición. Hemos estado bien, lamentamos el estado de los terrenos de juego, especialmente el de hoy, que estaba muy mal para una competición de este nivel, pero bueno, creo que hemos estado bien y la gente encargada de gestionar, organizar un mundial, pues también podrá sacar puntos positivos de lo que es una competición como esta. Bueno, a ver, el nivel de los oponentes que nos hemos en una competición oficial, solo podemos encontrar una competición oficial y el nivel de exigencia que están teniendo nuestros jugadores en sus clubs, por ejemplo, evidentemente no es de este nivel. En tres partidos como este, pues nosotros sacamos muchas conclusiones, que es el nivel que nos hace falta para seguir creciendo nuestro equipo y bueno, pues ya estamos esperando a que llegue la edición del año que viene para ver si somos capaces de competir mejor, todo lo que sea jugar contra grandes equipos y pudiendo ser en competiciones oficiales como esta. Nosotros creemos firmemente que es el camino para mejorar, adquirir la experiencia y el nivel para poder competir contra todos ellos. Bueno, evidentemente un jugador como Leo Messi puede marcar y marca la diferencia, a veces marcando goles, a veces asistiendo, te condiciona mucho. Hemos intentado pues que, intentar tapar las líneas de pase para intentar que, pues que no interviniera tanto en el juego, es muy difícil porque es un jugador que ocupa distintas zonas, distintas zonas del campo, pero creo pues que hemos conseguido que no marcara gol Leo Messi, pero al final le hemos encajado dos, o sea, da igual quién marque. Y bueno, también es una experiencia jugar contra un equipo con un jugador que es el más determinante del mundo y bueno, otra más para guardar y sacar provecho de cara al futuro. El VAR, bueno, el VAR es una herramienta que si sirve para impartir justicia y que es así, perfecto, pero si no es así, pues perdemos el tiempo. Entonces, todo lo que sea para impartir justicia está bien, si encima de parar el juego no sirve para eso, entonces ya no tiene la utilidad que debería tener. Bueno, el deporte del fútbol pues es una cuestión de aciertos y errores y bueno, pues una de las conclusiones que sacamos aquí es que los errores en una competición como esta con equipos y grandes jugadores te penalizan mucho. Nos pasó en el primer partido, en los primeros minutos, nos ha pasado hoy en los primeros minutos del partido cuando era una de las cosas que queríamos evitar, el peor escenario posible y es el que se ha dado. Pues vamos a intentar de que no pase en un futuro, pero en general yo diría que el rendimiento del equipo como tal y de cada jugador individualmente ha sido muy alto y seguro que estos pequeños detalles que al final marcan la diferencia vamos a intentar que no sucedan en un futuro para ser capaces de competir incluso mejor de lo que ya lo hemos hecho. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.